Fue un evento muy padre, me divertí mucho, aprendí muchas cosas, audio, iluminación, multicámaras, trabajo en equipo, una muy buena experiencia de aprendizaje. Para mí no fue solo como una práctica más de las que tenemos de tarea en SAE, fue y es realmente una experiencia de trabajo real, las que se hacen afuera en el mundo real. Nuestra colaboración con los chavos de audio fue muy interesante porque nosotros aprendimos todo lo que hacen, entonces pues creo que todos pudimos aprender de todos. El proyecto de verano fue una muy buena experiencia y me va a servir mucho para cuando salga de aquí. Hola que tal, yo soy Salvador La Daga, yo soy Vincent Vega y juntos estamos aquí para pedirle a la producción si puede checar si prendí el micrófono. Un foquito verde por ahí. No lo veo. O bueno, la palanquita del micrófono tiene que estar en el medio y se debe de ver un foquito verde. Es que casi no se ve. No existe en el medio, no veo el foco pero sí está en on. Sí está en on, perfecto. Pero no se ve el foquito así como adentro de la perilla. Ah, ya. Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos al episodio número 147 de Extended V, este podcast de tecnología, gadgets, videojuegos y todo lo que le concierne y le interesa a un geek. A mí me pueden seguir en Twitter en arroba salvadorla. A mí me pueden seguir en iVincent-vega. Y recuerden que este programa se transmite en vivo una vez cada eclipse luna. Cinco fines de semana antes de que se acabe el mundo. Así es. No, bueno, dejamos de hacer. Recuerden que se transmite en vivo este programa a través de ladaga.com diagonal live. Y pues ya teníamos un chingo de noces. Tres semanas. Cuatro. Cuatro semanas de no hacer podcast. Uy, un mes. Prácticamente todas las noticias interesantes de tecnología del año pasaron en estas cuatro semanas en las que no hicimos podcast. Pero bueno, hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué dar nuestra opinión, amigo. Más o menos. Después de todos los lanzamientos grandes, empieza como ese periodo de hueva donde solo es compra, 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 compra. Pero yo siento que justo el periodo de hueva empezó hoy. O sea, el periodo de hueva empezó... Ah, yo creo que después de Call of Duty ya empieza el periodo de hueva. Más o menos. Bueno, sí, y ahorita hablamos de varias cosas, este... Pero justamente el periodo de hueva yo creo que... De hecho ves Diverge y ya ves nada más cuatro o cinco notas por día. Yo creo que ahorita ya justamente ya todo está preparado. Este fin de semana que estamos grabando este programa es justamente el fin de semana de El Buen Fin en nuestro bananero país. Y tenemos pues bueno esta... Va mejorando. Yo siento que tengo el feeling de que yo va mejorando. Yo siento que sí. Ya no es nada más, estábamos pinche mil meses sin interés. O sea, sí, güey. Vimos promociones de descuentos, promociones de que te regresan el IVA, o sea... Es una mamada, bueno... Poquitas cosas más, güey. Va mejorando. No es un Black Friday, pero va mejorando. Ni lo será. Ni lo será. Bueno, es que eso es lo que te iba a preguntar. Que si ya te ha tocado un Black Friday en el gabacho... El día del Black Friday es una pinche locura, güey. O sea, es... Te quitamos... O sea, en el Black Friday es que te quitamos todos los impuestos. Y además te damos porcentajes de descuentos estúpidos, ¿no? Y aquí en México como que el año pasado se fue un fiasco. Y este año siento que está muy enfocado al crédito. Y digo, no me quiero meter en cuestiones políticas, pero... A mí se me hace una verdadera aberración, güey. Que el buen fin empieza el 16 de noviembre del 2012. Que es exactamente el día en que la CONEPA publicó los resultados del estudio anual de pobreza en México. Y resulta ser que de los últimos 10 años, de 2011 a 2012, es el año en el que más se ha incrementado la pobreza en México. Así nada más de huevos, güey. Hay 3.8 millones de pobres nuevos. O sea, que no eran pobres en el 2011 y que son pobres en el 2012. Ah, pero eso sí. Hoy es el 2000... Es el buen fin. Vamos a ponerle en su madre a todas las tarjetas en el Costco y en el Sam's. El día que anuncian que nuestro país tiene 3 millones... 3.800.000 pobres nuevos, güey. Entonces, a mí la verdad sí se me hace una mamada el Black Friday. Bueno, el nuestro Black Friday mexicano. Pero bueno, pues... De hecho, no hay... Hay muy poca gente viéndonos en el stream. Seguramente todos andan... Están formados. Están formados. Espero que nos estén viendo en sus iPods y en sus iPads que se fueron a comprar a mes sin intereses. Este... Y pues nada. Pues bienvenidos a este programa donde... Este... Acostumbró ser un troll. Pues nada, amigo. También recuerden que las notas de las cuales hablamos en este programa... Ustedes las sugieren y las votan en nuestro Google Moderator. Que pueden encontrar en ladaga.com diagonal Moderator. Este... ¿Algo más, amigo, que se me está olvidando? Sí. Si quieren entrar en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de... Twitter en arroba Extended V. A través de Facebook. Que casi nunca damos en Facebook. Que es... Facebook.com diagonal Extended V. Y bueno, si nos quieren escribir por correo lo pueden hacer en podcast arroba ladaga.com. Así es. Este... Pues nada, amigo. Vamos a darle. Tenemos de todo este abandono que les hicimos... Sí, hasta cambiaron la interfaz de Ustream en este tiempo. Totalmente, güey. Este... Bueno, de todas estas cosas que dejamos de hablar en estas cuatro semanas dejamos también abandonado un Google Moderator que ustedes no abandonaron y ustedes votaron un par de notas por ahí de las cuales me gustaría que habláramos. Esto, insisto, cuatro semanas que dejamos de hacer podcast, sin embargo, pues bueno, ustedes mismos fueron votando en el Google Moderator lo que creo que ustedes consideraron las notas más importantes de la semana. Y en primer lugar tenemos al presidente de Nintendo... No, 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 para nada, güey. Lo leíste, lo leíste mal en el Moderator, güey. En primer lugar tenemos la convención de videojuegos más importante de todo el mundo sobre la industria del videojuego. el EGS no traigo mi efecto de grillos no mames bueno, este vamos a hablar de las verdaderas notas que ustedes votaron en primer lugar amigo este, pues nada nos sugirieron una nota quiero hacer un paréntesis de aquí, esta semana que estamos grabando este podcast, que al fin lo recuperamos se estrenó el día lunes en la noche empezó el lunes venta nocturna de Call of Duty Black Ops del cual vamos a estar hablando bastante en este programa y justamente unos cuantos días antes se lanzó a nivel mundial el anuncio final el anuncio, el comercial de televisión, el comercial de internet, el comercial de cine vaya el comercial que está en todos lados por cierto como no será wey digo, vamos a hablar de esto más adelante pero así nada más de huevos wey primer fin de semana bueno, estamos llegando al primer fin de semana de Call of Duty Black Ops ya vendió bueno, ya tiene un revenue superior este año a Batman así fuck it wey o sea Call of Duty Black Ops 2 se acaba de convertir en el evento de entretenimiento popular más redditoble de todo el año en el primer fin de semana de venta está presentando ahorita un revenue lo vamos a hablar más adelante está presentando un revenue de más de 550 millones de dólares wey tan solo en el primer fin de semana entonces pues ya wey o sea ya no es noticia y ya no tenemos que estar hablando de que hoy es que los videojuegos derrompen su madre al cine es que la cultura del videojuego es bien chingona y entonces ahora el videojuego es algo es algo prime wey esto es obvio evidente vivimos en el 2012 y creo que ya es obvio para todo mundo wey o sea el evento de entretenimiento popular del año no se llamó Prometheus no se llamó Batman que se pudo haber llamado Batman no se llamó The Avengers de hecho The Avengers vendió más que Batman de hecho tendría que ser creo que la la película más de aquella del año fue The Avengers pues un videojuego le dice a The Avengers por favor The Avengers puedes hacer una reverencia al horizonte donde se está metiendo el sol porque te la voy a bueno bueno si un videojuego es el es el evento de entretenimiento popular más cabrón del año como debe de ser su comercial de televisión el más cabrón del año así es wey entonces lanzan el comercial de Call of Duty Black Ops que han hecho históricamente los comerciales de Black Ops han sido muy cabrones muy cabrones la campaña de There's a Soldier in Every One of Us es una campaña la de The Newbie bueno es que The Newbie es parte de lo que pasa es que empezó la tradición justamente con Call of Duty Black Ops con There's a Soldier in Every One of Us donde la gente se impresionaba porque salía en el comercial este como se llama Kobe Bryant y ese tipo de gente pero un año después el año pasado con el lanzamiento de Model One Front 3 lanzan esta campaña de The Newbie and the veteran donde es este dúo que salió en la película de 21 Jump Street no me acuerdo como se llama es el gordito chistoso de Superbad y el güey este que salió como el hombre más sexy del mundo este año en no sé cuántas revistas que acá la producción debe saber cómo se llama ¿Quién es el hombre más sexy del mundo? El chavito este que salió en G.I. Joe es el héroe de G.I. Joe ¿El héroe G.I. Joe? Bueno ahí sí vimos G.I. Joe sí pero como es película de niños les valió más río es verdad la vimos en la tele pero sí la vimos bueno este güey este güey que es el hombre más varonil este hombre que es el hombre más varonil del año y que sale en Crepúsculo no este a ver entonces pues resulta que este año Activision el distribuidor de este videojuego lanza el nuevo comercial de televisión como titulé la nota amigo nuevo comercial de Call of Duty Black Ops 2 protagonizado por todos todos los importantes güey o sea en el comercial de Call of Duty Black Ops 2 sale nada más así güey nada más Robert Downey Jr el vocalista de Coldplay ¿cómo se llama? Chris bueno ese güey este dirigido por pero no dice Robbie Downey Jr dice Tony Stark Tony Stark este y nada más güey o sea así como que ay ¿quién dirigirá nuestro comercial? claro Guy Ritchie fuck it güey o sea ay cabrón no sé realmente me realmente sale Kyle Myers en fin una serie de personalidades increíble este la música de este la música de Call of Duty Black Ops está para este comercial está hecha por la orquesta sinfónica de no sé dónde chingados güey en fin causa una gran gran esperanza grabada en Navy Road grabada en Navy Road güey nada más causa una gran 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 expectativa todo lo que es alrededor de este comercial de Call of Duty Black Ops se convirtió en un fenómeno viral donde en menos de 24 horas después del lanzamiento del comercial el comercial en YouTube tenía más de 100 mil views güey entonces pues nada güey la verdad es que y fíjate que siento que tan solo era el preámbulo así como que putos ahí viene Call of Duty Black Ops 2 y nada más tenemos a Tony Starks en nuestro comercial nada más entonces pues nada güey ahí está el comercial que digo ahorita lo estás viendo y güey pues no mames millones de dólares en producción chingo métrico güey está mal sí no no está increíble güey comercial bueno güey cuánto gastará en hacer bueno ya no les importa cuánto gastan en hacer comercial güey insisto es el evento de entretenimiento popular más redituable del año güey o sea no es la película fulanita no es el videojuego fulanito güey que salen zombies cuánto cuánto vale la marca Call of Duty o sea todo el tiempo estamos hablando cuánto vale la marca Apple cuánto vale la marca Xbox cuánto vale la marca este Google cuánto vale la marca Call of Duty no 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 mames güey esto es verdaderamente irreal por lo mismo bueno ahí queda la nota sobre el comercial me gustaría que siguiéramos hablando sobre Black Ops 2 si no tienes un conveniente y vamos con la siguiente nota que justamente habla sobre el récord que está rompiendo Activision con Call of Duty Black Ops 2 la nota la tomamos de CNET fue el primer medio internacional que postuló perdón que posteó postuló posteó la nota es un postulado postulado de un chingo de dinero este pues nada amigo Call of Duty Black Ops 2 retakes 500 fucking million dollars in 24 hours amigo vendieron un revenue de 500 millones de dólares en 24 horas o sea en un día hizo 250 millones de dólares lo quería comprar más o menos con películas hizo lo que haría tal vez la primera semana de exhibición de Avengers lo que hizo el primer mes de Prometheus que por cierto ahorita hablamos de Prometheus pero creo que va a ser uno de los bueno se está colocando como el blu-ray más comprado regalado etcétera para navidad este por cierto quiero hacer un aviso a la producción la producción sabe que hay un intercambio donde alguien me va a regalar algo este blu-ray de Prometheus no le llega el precio si cuestan como 300 pesos un blu-ray no ya un blu-ray ya cuesta 300 pesos y si te vas a buen fin lo consigues en pues no no me quise ver mamón así de blu-ray de colección de Prometheus bueno en fin está en blu-ray y tienen que 30% de después ahorita hablamos de ahorita hablamos de ahorita hablamos de Prometheus pero estaba leyendo un artículo de Wired que Prometheus a su cuenta las críticas de cuando se estrenó en el cine fueron así o sea que por cierto quiero hacer un comentario al margen todo el mundo me lo reconoció en SAE porque la verdad si me lo reconocieron debo de admitirlo que cuando se estrenó Prometheus en el cine fui a verla llegué el lunes a SAE a trabajar y el primer tema fue Prometheus porque ese fin de semana se había estrenado Prometheus y en la junta donde estábamos todos empezaron uno por uno a trolear bien cabrón Prometheus así de es una mierda pinche Ridley Scott ya no hace buenas películas cuando llegó el turno a tu servidor fue así con pena y con patadita en el piso así de a mi me pareció una obra maestra y así de patear el piso todo el mundo me troleó todo el mundo me dijo no mames todo el mundo criticó la historia todo el mundo criticó todo y ahora que está retomando este segundo aire y que todo el mundo quiere el Blu-ray hay un artículo de Ward que dice que las críticas de Prometheus en el cine fueron así y las críticas al lanzamiento del Blu-ray es así o sea es la película con la mejor fotografía de la década unas mamadas de ese tipo y la verdad cuando yo vi Prometheus en el cine lo primero que pensé fue esta pinche película está marcando un antes y un después en fotografía en fotografía nada más fotografía ya la historia y todo eso a mi me gustó es muy discutible es muy polémico si tu quieres pero pues creo que Prometheus es Prometheus güey viste lo del primer script que se filtró si de hecho güey el Blu-ray por eso les digo que el Blu-ray es una de las cosas más regaladas para este fin de año el Blu-ray trae los tres finales alternativos güey y además trae una media hora de footage de película donde te explican justamente la relación que hay entre Prometheus y no te voy a decir güey este bueno en fin amigo pues nada bueno regresando a Call of Duty Black Ops hace 500 millones de dólares en 24 horas se coge a Prometheus se coge a este Batman a los Avengers vaya Hollywood ya está de pinacate güey con la industria del video güey este yo llevo jugando Call of Duty Black Ops dos horas lo compré un día después de que salió a la venta que por cierto quiero ser bien franco con esto güey everything that goes mainstream on Mexico it's bullshit men o sea verdaderamente ya me da harta hueva así de mañana es el lanzamiento del iPad mini en México vamos a formarnos al iShop de la Condesa híjole güey ya siento güey pero si la noticia fue nadie en México se presentó al lanzamiento no güey la noticia fue nadie en el mundo se presentó a formarse si supiste ese pedo güey de que la primera iPad mini que se recogió fue de una chava que llegó a las 11 de la mañana así de perdón joven donde está la fila para lo de las iPads mini ay señorita pues es que pues es que no hay fila si quiere tome una del mostrador y se la cobro güey pero vendió 3 millones pero no hubo colas güey vendió 3 millones en su primer fin de semana pero no es mucho ¿no? o sea creo que a comparación de los demás lanzamientos del iPad fue un marrazo mal no le fue güey o sea hay muchos productos que quisieron vender 3 millones en su primer fin de semana pero estamos hablando de Apple a comparación de números de Apple pues no no tanto yo creo que Apple hubiera querido vender 500 millones de revenue de Colo de revenue ¿cuántos millones de copias eso no viene en la verdad? van 22 ¿22 millones de copias? pocket güey de hecho en 24 horas 22 millones pocket cualquier cosa ahorita ahorita me metí al Xbox Live ahorita me metí al Xbox Live y una de las primeras noticias que te pone así de bienvenido a Call of Duty Black Ops 2 este noticias gracias por su preferencia 21 millones de personas han jugado Call of Duty Black Ops en línea en línea güey o sea de 22 millones pero no manches güey que el 80% lo pone en línea el 70% está cabrón por cierto la historia se ve que está bien cabrona les comento en febrero escucho deja el cable bueno pues nada amigo salió Call of Duty para todas las plataformas y lo voy a ligar con la siguiente nota que seguramente tú la vas a llevar Call of Duty sale para todas las plataformas para Playstation 3 para Wii para Wii U este para la única consola en la que realmente existe Call of Duty que es Xbox 360 y para PS Vita güey PS Vita y tú lo compraste ouch este 50 dolaritos en la tienda oye pero eso es lo que te iba a decir güey hoy me di una vuelta por un Game Planet y yo así no sé si ya por lo del buen fin pero le ando poniendo el ojo y yo creo que me lo voy a comprar el Assassin's Creed de de PS Vita y fui a ver cuánto costaba así el 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 físico el físico 500 pesos 500 pesos 500 pesos güey te lo firmo ante notario no me digas eso y el Call of Duty Black Ops agárrate de la silla hermano ¿cuánto? 550 pesos ¿de todo? sí no manches me salió más caro entonces pero no sé si sea por algo del buen fin o bueno del Black Friday pero si estaba raro o sea los vi demasiado baratos los juegos de PS Vita ¿en qué fuiste? en el de la plaza esta de aquí de Insurgentes de Insurgentes ¿pero qué tendrá? ¿en SERS? no en Game Planet ahí hay un Game Planet no tengo internet bueno Anywho compraste Call of Duty Black Ops para PS Vita sí ¿cuál es tu review al respecto? interesante primera vez que en una plataforma móvil hay esa experiencia Call of Duty es la experiencia Call of Duty o sea realmente eso está muy cabrón eso está muy chingón o sea en ese sentido el juego está muy bien a ver si a ver si pasas el que no me estoy atorado pásamelo ¿no? déjame ver este la experiencia de juego es buena la verdad si tienes esa experiencia Call of Duty oye perdón mi primer WTF está en español sí está en español madres pero te lo ponen en el idioma que tienes en PlayStation el Vita es un problema pero lo quiero cambiar de idioma ¿tienes en español el PS Vita? sí lo quiero cambiar de idioma pero tengo que hacer el cambio de la tarjeta pinche sistema feo de eso va ahí casado pero definitivamente digo tengo dos horas jugando Call of Duty en el Xbox y ahorita no le vas a nunca vas a no 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 espérame es comentario positivo el que voy a hacer wey o sea tengo dos horas jugando Call of Duty en el Xbox y sin embargo acabo de agarrar tu PS Vita y no es mala la experiencia wey la experiencia de juego es buena de hecho vaya estoy jugando Call of Duty en una consola portátil que digamos que esa era la premisa al final del día esa era la premisa con el PS Vita wey que ibas a jugar este juegos de consola juegos de consola en una plataforma móvil wey lo juegas con audífonos se juega muy bien el sonido es muy bueno bueno de hecho la opción para jugar cualquier cosa en PS Vita es con audífonos wey no no sé hay algunos que la verdad el sonido no juega tanto pero aquí la experiencia con audífonos es muy buena esa digamos que es la parte buena cosas malas por ejemplo cuando salió un juego no funcionaban muchas cosas pero wey antes de que sigas con las cosas malas me gustaría hacer un comentario sobre la experiencia del juego yo les diría lo siguiente recuerdan lo que era jugar Call of Duty en el Playstation 2 recuerdan lo que era jugar Modern Warfare 1 en el Xbox 360 creo que es la experiencia que tienes aquí wey en una consola insisto móvil que esto es algo que si hay que reconocerle bien cabrón al Vita wey si no la verdad es que el Vita era 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 la consola móvil más poderosa a lo que voy es después de tener una consola PS Vita y jugar videojuegos mainstream como puede ser Gravity Rush como puede ser ahora Assassin's Creed Call of Duty Black Ops sea lo que sea wey Little Big Black que no me gustó wey ¿no te gustó? que sea lo que sea son juegos mainstream y una vez que los juegas te das cuenta que la neta nunca vas a poder jugar igual en un iPad ahora el iPad yo acabo de descubrir junto con parte de la producción descubrí Scrable para iPad pero la versión que sacaron para Facebook que se llama Apalabrados le hemos dedicado horas y horas y horas este güera ¿cuántas horas le hemos dedicado a Apalabrados en iPad? 24 en una semana 24 horas o sea realmente le hemos estado dedicando mucho tiempo a un juego uno de tus siete días fue para a un juego casual que está en el iPad y que estoy dedicándole mucho tiempo pero vuelvo vuelvo a y le hemos dedicado dos horas a Black Ops sí güey pero vuelvo a pero es que esa es justamente la magia del iPad güey que puede estar no sé que puede estar en el baño jugando que puede estar a la hora de la comida por eso está invita güey luego nos hemos visto ridículos estamos comiendo y ella con su iPad y yo con la mía y estamos comiendo y estamos jugando Scrable entonces realmente esas son las ventajas que te da la tableta pero por otro lado la verdad una experiencia de juego de juego de juego de juego esta es una consola mira el comentario va desde el punto de vista del hardware que realmente ahora el hardware del iPad 4 es mucho más poderoso que el de Vita así es y hasta la salida del iPad 4 la mejor consola o el mejor rendimiento en gráficos y procesador lo tenía en Vita así es entonces a eso va el comentario realmente la experiencia es muy diferente ciertamente la experiencia Touch para juegos hemos jugado ya varios juegos por ejemplo el de los zombies es incómodo o sea no tiene la misma experiencia o es porque estamos treintones somos treintinagers y necesitamos un joystick puede ser también ahora el iPad mini se podría colocar como una opción como una posibilidad por cierto tuve la oportunidad de asistir a un evento del cual también quiero hablar en este programa donde tenían todo el setup de todo el hardware Samsung y tuve la la gran sensación en ese evento era el nuevo Note 2 Galaxy Note 2 que se coloca inmediatamente como un competidor directo del iPad mini y era como que la sensación verlo y la verdad es que el factor tamaño podría beneficiar bastante el hecho de que se ha considerado una consola portátil el factor tamaño pero que antes lo era el iPod Touch pero el factor hardware joysticks botones nada que ver y la neta se lo voy a reconocer a Sony el factor Playstation es un factor importante en esta madre bueno yo Sony ya no lo tengo pero bueno muchos sentidos ahora amo mi vida pero si Sony sigue cayendo de mi grasa amas tu vida pero te la pasas cuestionando todas las cosas que Sony ha hecho mal con el Vita porque Sony no es Apple la neta o sea es que te dices esta poca madre mi Vita pero híjole es que la interfase la hubieran hecho así la hubieran hecho así la hubieran hecho así pero si no tuvieras ese punto de comparación sería el dispositivo perfecto yo no entiendo la pinche necesidad de región 4 porque en este banana país no hay tarjetas de 32 gigas o sea asumen que nadie va a comprar juegos en línea pero por ejemplo fíjate que ahí es donde está nuestra diferencia en experiencia de usuario yo acepté desde que compré el PS Vita que vivíamos en la república banana y dije no voy a comprar juegos en línea en el PS Vita no lo voy a hacer y voy a dedicarme a comprar juegos físicos y la neta güey la neta la neta a mí me vale madre para mí ha sido así como que ah que chingón o sea el PS Vita es que a mí me gustan los físicos no tengo ese punto güey yo tengo un odio a los físicos pero no mames güey o sea tienes unas tarjetas de este tamaño que caben en el estuche de tu PS Vita y no mames recientemente le acabo de prestar a Jorge Romo al güero le preste unos unos este unos juegos de PS Vita y eso es una cosa bien chingona la neta o sea ese güey fue y se compró su PS Vita porque iba a estar en el hospital esta semana te mando un beso y un abrazo hasta donde estés güero y se fue a comprar su PS Vita porque iba a estar hospitalizado una semana y fue así de güey préstame unos juegos claro güey y fue la facilidad de ah es que yo traigo mi PS Vita aquí en la mochila traigo mi colección de X número de juegos las traigo en esta bolsita o sea es que si se me hace perdón güey se me hace una mamada que el factor físico del PS Vita sea un factor porque realmente fue así de traigo mi PS Vita en la bolsa en el estuche que güey mi estuche está más chiquito que el tuyo es que no es de Vita no he conseguido el que quiero abro mi estuche de Vita güey y así de ten güey te voy a prestar cuatro juegos pero ahora si estamos ya como aquel sketch que alguna vez hicieron en Saturday Night Live de el iPod pequeño o sea tal cual fue esa cara así de ten güey ten o sea digo acepta esto güey ten güey te voy a prestar cuatro juegos mainstream así es güey o sea ten güey te voy a prestar el juego más cabrón que hay ahorita para juegos portátiles güey lo físico no es un factor no sé güey no me gustan las tarjetas o sea me prefiero aparte la comodidad de ya salió el juego güey así de que eran tres de la tarde ah ya viste ya está en línea sí lo estoy comprando estoy de acuerdo güey pero al final tú mismo lo dijiste güey vivimos en República Banana y hay muchos pedos para hacerlo güey el hecho de que Sony no ha consolidado la venta de tarjetas de prepago en México ay güey ellos que se manchan con las tarjetas o sea tienen precio de cambio fijo a catorce pesos bueno de entrada de entrada las cobran en dólares entonces perdón güey en nuestro bananero país si tú estás cobrando tarjetas de prepago en dólares si no las tienes a través de un canal distribuidor formal güey las consigues en el Oxxo le puedo sumar lo que quieras güey la neta le puedo sumar lo que quieras Sony no le ha echado huevos al consumo online en México entonces güey es que yo digo que ni en el mundo la verdad la tarjeta es una mamada o sea me podría comprar una micro SD de 32 GB güey sin pedos con 600 baros y no puedo conseguir una pinche tarjeta de 32 GB para mi vita y la que hay es la de 16 GB y me cuesta mil baros estoy de acuerdo güey eres un pinche hamburgueso a ver cabrón del 100% de la población en México solamente el 20% tiene acceso a internet ya ahí el 80% de la gente se fue a la mierda ok y del 20% de la población que tiene acceso a internet solamente el 2% realiza transacciones en línea con su tarjeta de crédito república banana república banana güey en fin trolea el juego porque ya nos salimos de Black Ops que son los puntos negativos de Black Ops para PS Vita para PS Vita punto número 1 la distribución o sea estuvo del carajo o sea fue como si Activision dijera ay bueno pues nada más porque Sony me está chingando va a sacar algo para el Vita porque realmente les valió madres no lo mandaron a prensa no nada o sea estuvo muy mal luego salió el juego ahora hicieron un lanzamiento de Call of Duty Black Ops en toda la ciudad de hecho no sé si viste la me gustaría que la producción pusiera atención en la noticia que salió casi casi en el orale el día del lanzamiento de Call of Duty Black Ops llegaron patrullas al blockbuster de pilares en la colonia del valle porque se oían balazos fue noticia de fue noticia de portal serio tipo sopitas.com de que el elemento del lanzamiento no fue del de forma pusieron no wey fue del neta porque pusieron las bocinas hacia afuera del del blockbuster de pilares para hacer ruido de Call of Duty Black Ops y llegó la poli porque decían es que se oyen balazos ceñito entonces estuvo cagado pero pues nada wey este ok distribución no hicieron ruido para Pies Vita el primer día no funcionaba el multiplayer no funcionaba la conexión por ad hoc o sea pasaron dos días hasta que sacaran el parche para solucionarlo todo ya hablando del juego el juego está muy chingón pero tiene un problema son diez putas misiones es corto o sea te lo acabas en dos horas o sea si te pones a jugar de corrido en dos horas te lo acabas sin bronca o sea si lo hizo el mismo estudio que hizo el de Born in Sky de como se llama este ay el el del bombero que vimos que bajaste el demo también este bombero aquí si el de ay como se llama se me fue el nombre que resistance que jugaste resistance para play y pensamos que iba a salir más o menos decente ah los guayas que hicieron resistance para PS Vita hicieron Call of Duty resistance para PS Vita les quedó de la mierda una porquería el místico sabes que sabes que pasó yo siento que practicaron con resistance para PS Vita y ya lo que vieron que fueron los errores pudieron hacer una experiencia de first person shooter muy buena de hecho creo que es la mejor que hay ahorita en esta plataforma porque está el de el de cual hay como tres personal shooter pero ninguno la verdad le llega bueno voy a decir como es es un buen juego si tienen una consola PS Vita denle una oportunidad sabes es que lo que no me gusta es que sean solo 10 misiones y que cueste lo que te cobraron y que cueste y que sea el juego más caro que se ha vendido para PS Vita o sea es un juego muy pequeño tiene un sistema que funciona por estrellas en cada misión o sea si la idea es que te vas a clavar a juntar las tres estrellas en todas las misiones y así le vas a alargar la vida al juego híjole mala apuesta el multiplayer está bueno el multiplayer está bueno muchos habló de que tenía mucho lag y todo la verdad yo no he podido jugar el multiplayer porque ya lo estuvo jugando Neo Zero me dice que está que está muy chingón que no entiende por qué tanto la crítica o sea vamos es una consola portátil no estoy jugando un Xbox no estoy jugando un Playstation pero la verdad la experiencia es buena no eso de que se laggea no el multiplayer el multiplayer de hecho la apuesta de esta versión de Black Ops para PS Vita es el multiplayer en ese multijuego sí porque espera me quedo de aclarar como en cualquier otra plataforma wey sí bueno pero le echan más amor a la historia en otras plataformas le echan más amor porque pueden echarle más amor porque la ¿cómo se llama? porque la creo que el poder lo trae en tu bolsa y jugar cuando quieras el traer Call of Duty en la bolsa es interesante amigo este y para no salirnos de pies Vita yo creo que aquí dejamos Black Ops vayan a la tienda cómprenlo yo llevo dos horas jugándolo quiero decirte algo el intro de Black Ops 2 para consola está increíble o sea sí me hace decir va a ser una buena historia seguramente de hecho se habla de que es de las mejores historias que hay para un Black Ops es raro por ejemplo todas las críticas para un Call of Duty perdón todas las críticas al principio bueno todos sean muy escépticos de ah sí ya viene la nueva pinche entrega de Call of Duty más de lo mismo y cuando salió un juego todo el mundo fue de wow no manches o sea ustedes esperaban lo mismo no lo esperen o sea si lo reinventaron está muy chingón el juego de hecho te puedo decir que lo que he jugado de Xbox Live lo que he jugado en línea Call of Duty se siente la diferencia en el hecho de que si reinventan se deshicieron de muchas cosas que creo que estorbaban en los Call of Duty pasados y agregaron las cosas divertidas la verdad es que ahorita estaba yo bien divertido bien cargado de la risa con lo que estaba jugando y bueno creo que con esto decimos todo 21 millones de personas han jugado en línea la crítica ha ido súper bien con la crítica la parte de zombies está increíble porque ya no son minijuegos una historia sobre la parte de zombies la verdad es un juego que vale mucho mucho la pena por 900 pesos yo siempre yo tengo una relación de costo-beneficio la verdad wey todos los meses de noviembre de los últimos 5 años 4 años 5 años el único que te sentiste estafado fue el año pasado no wey porque la verdad es que al final le dediqué X número de horas a jugar en línea wey la historia se me hizo una mamada pero pero al final le dediqué un chingo de tiempo pero la realidad es que no hay ningún juego por el que yo pague que me regrese tantas horas de juego no lo hay Resident Evil te voy a decir algo te voy a decir algo wey los 500 pesos que me gasté en Metal Gear Solid HD Collection para PS Vita no mames wey me han dado 150 horas de juego wey o sea la verdad es que lo recomiendo mucho si tienen un PS Vita además si tienes su membresía PlayStation Plus el día 20 se libera la transición del firmware para Vita y ya va a haber juegos gratis también para Vita de hecho el primero que va a estar va a ser el Sharted o sea si tienes tu membresía lo vas a poder descargar en la Twitch pues eso está bien ahora cuéntate los descuentos que te vienen con varios juegos ahora amigo para no salirme del tema vamos a cerrar Call of Duty le ha ido muy bien a la crítica a Call of Duty pero hay un juego al que yo trolleé muchísimo wey porque no me gusta la historia no me ha gustado la manera en la que se llevó la segunda parte y este como capítulo alterno que hicieron de un juego que para mí en la versión original fue muy bueno que es Assassin's Creed es que Assassin's Creed fue como The Matrix ya lo hemos platicado wey y los demás han sido como Reloaded y todo esto pero de repente fue así como que Assassin's Creed 3 chingoncísimo para los fans lo que nos esperábamos o sea salió Assassin's Creed 3 a todo el mundo le ha aprendido la verdad en términos de bueno wey Halo 4 a todo el mundo ha aprendido ya jugué ya jugué Halo 4 y no no me aprendió a lo que me refiero wey es que a lo que me refiero es que ya Assassin's Creed es un juego popular es una franquicia popular y yo estoy totalmente en contra de Assassin's Creed francamente no compraría y no pienso comprar Assassin's Creed 3 para consola para nada pero ahí te va de repente por eso te digo que de repente Sony cuando quiere le echa huevitos wey de repente estaba un día en un Samuels tomándome un café de estos del Samuels ahí en una reunión que tuve de trabajo wey estaba muy cagado wey en la mesa Cucho en la mesa tenía ya ves que te ponen en este restaurante Cucho tenía en este restaurante es que ya lo tenía en la boca este tenían en este restaurante wey ya sabes la típica la típica papelito donde vienen las ofertas de comida del mes y tenían desayunos de 99 postres de oferta y del otro lado no, no del otro lado tenían un cartoncito un triangulito que me llamó la atención porque lo agarré y así de pronto pelearás en la revolución este gringa en la independencia en la guerra de la independencia gringa Assassin's Creed no me acuerdo del nombre pero Assassin's Creed para PS Vita en la mesa wey en un cartoncito entonces dije ah cabrón cuando quieren le echan huevos wey en fin este y estoy sorprendido por el fenómeno que ha despertado en internet la versión para PS Vita de Assassin's Creed así como están todos los titulares a favor de Call of Duty Black Ops 2 estoy verdaderamente impresionado de como le he ido con la crítica al grado de que lo han llamado juego portátil del año o sea GameSpot plana principal juego portátil del año Assassin's Creed mejor juego para PS Vita del año por encima de Gravity Rush Assassin's Creed realmente estoy muy muy interesado en comprar Assassin's Creed para PS Vita cuando la franquicia ya me había caído gorda ahora algo que me llama la atención de Assassin's Creed para PS Vita es que es una historia totalmente paralela totalmente ajena a la historia principal y como que trataron de hacer que renaciera la historia original del primer videojuego y pues nada voy a estar jugando de hecho tiene sus cross con el de con el de consola así es pero por ejemplo hay de esas cosas que de República Banana casi si tú quieres comprar un juego de preventa en este en Playstation Vita no puedes porque como funcionan las tarjetas en México no les permiten hacer cargos como y como precargo o sea porque no te lo descuentan hasta que sale el juego pero el precargo no lo aceptan y bueno terminó hasta bloqueada la tarjeta por culpa de Sony República Banana wey en fin tenemos que hacer una pausa técnica amigo para hacer cambio de tarjeta pero pues ahí quedaron los temas de videojuegos corren a la tienda a comprar Call of Duty Black Ops 2 ¿sabes también cuál fue una grata sorpresa en Vita? Need for Speed es que salió Need for Speed Most Wanted Little Deep Planet Assassin's Creed Call of Duty creo que creo que es un buen momento para comprar un PS Vita wey si empiezan a salir buenos juegos es un buen momento para comprar un PS Vita en fin nos quedan 20 segundos antes del corte técnico hasta aquí dejamos el mundo de los videojuegos corren a la tienda vayan por Call of Duty Black Ops 2 ¿sabes cuál también deben de comprar? deben de comprar Borderlands 2 deben de comprar vaya hay muy buenos videojuegos y está también y hay que decirlo y me duele mucho porque es como una franquicia que amo está también la cagada del año que fue con Resident Evil entonces pues bueno hay muchos buenos videojuegos este pasa no sin pasa carta de disculpas del presidente de Capcom wey no pasa ¿sabes qué es lo que pasa? es que Resident Evil se convirtió es como Maps para iPhone 10 segundos Resident Evil se convirtió en el halo de Sony bueno en el halo de Capcom perdón bueno vamos a hacer un cambio de tarjeta y regresamos con las últimas notas de este programa y para terminar las notas de este programa que ya nos queda batería muy poca nos quedan como 15 minutos de batería este amigo pues ya dejamos atrás los videojuegos bueno no vamos a cerrar con la última de videojuegos porque Xbox cumplió 10 años ya no es una noticia nueva porque fue hace 3 semanas pero este la producción me mandó un par de notas sobre Xbox y su décimo aniversario este y hay una yo no supe si fue en octubre fue en octubre lo que pasa es que fue hace 3 semanas pero esta está interesante la compañía de automóviles Volkswagen que lanzó el año pasado la versión del nuevo Beetle que es un coche que ha tenido mucho éxito se ha vendido bastante y no es nada barato el nuevo Beetle pues nada la compañía a mi me encanta me encanta o sea no para mi o sea yo no me compraría un nuevo Beetle pero para mujer se me hace un coche increíble o sea se me hace exige tu Beetle ya 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 si si o sea vaya sería el coche a comprar o sea la verdad es que me gusta para mujer y los interiores me hacen no en esta versión yo no he visto o sea en esta nueva versión en la nueva la nueva no he visto el rosa que dice Barbie lo he visto en el pasado en el Beetle pasado bueno la noticia es de que Volkswagen con esta nueva versión del nuevo Beetle que ha venido bastante y les ha ido muy bien pues sacan una versión especial conmemorando el décimo aniversario de Xbox que rara una relación entre Microsoft y Volkswagen así es y pues bueno amigo lo que pasa es que este nuevo Beetle trae vistas de calcomanías sobre el décimo aniversario de Xbox en México entonces pues nada creo que queda como nota curiosa ¿no? bueno amigo quiero compartirles algo esta semana asistí el día me asustaste por un segundo dije que vas a compartir no son otros podcasts este este día asistí a ah son otros podcasts estuvieron en SAE México la gente del Startup Weekend por primera vez en América Latina hicieron el Startup Weekend de videojuegos y fuimos sede del primer Startup Weekend de videojuegos estuvo muy 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 interesante yo subí ahí que tu compadre subí unas fotos de ahí estábamos de hecho estuve hablando con él un rato este ahí con Akira con este Mario Mario Valle no pudo llegar y entonces la hizo después vía Skype pero muy buen pedo y pues nada estuvo también el fundador de Waira entonces hubo gente hubo gente muy metida en la industria de los videojuegos ahí este en esta cuestión del Startup Weekend ahora hablando de eventos chingones esta semana me llegó la invitación por parte de la gente de Google México específicamente de la gente de Google Plus me llegó la invitación para asistir a Esto es Google 2012 te quiero ser franco güey fui el año pasado fui al evento de Esto es Google 2011 que de hecho me acompañó Betty y fue un evento donde podrías trolearlo y decir ah van con lo mismo que me hablen de AdWords que me hablen de Analytics que me hablen de Engage etc si no te enseñaron un Glass no quiero saber nada ¿cómo? si no te enseñaron un Glass no quiero saber nada pusieron un video exclusivo que se supone que no está disponible y si verdaderamente lo he buscado y no está disponible un video sobre funcionalidad de Google Glass comunicándose con tu teléfono inteligente y la verdad es que se estaba mal pero eso es a lo que voy güey si hasta cierto punto estos eventos que hace Google a nivel mundial no nada más en México sino en muchas partes del mundo son eventos para que la gente común y corriente tenga un contacto directo con la marca y yo creo que el 40 o el 50% de los que asistimos a ese evento somos gente que realmente está muy involucrada con Google y ¿por qué eso de que digas común y corriente güey? no cualquiera no, sí güey sí, sí, sí o sea estás bueno me refiero común y corriente de la industria gente que no se dedica o sea gente que no es digamos especializada en Google ¿qué te encuentras güey? y si me caga pero ¿qué te encuentras a las chavas de la agencia así de de la agencia Sweet Light de Santa Fe es que tenemos o sea somos de una agencia de medios güey que llevamos cuentas como Radbull como Panasonic como Sunny y queremos hacer cosas locas en internet y venimos a ver de qué se trata esto así de güey ¿vienes a ver de qué se trata AdWords en el 2012? verga güey o sea realmente híjole güey es la parte fea pero la parte padre es de que si vas si vas si vas open mind si vas perceptivo puedes apuntar muy buenos tips yo les quiero yo les quiero compartir algo que me tope en el esto es Google que por cierto saque video saque video entonces ustedes en este momento están viendo escenas del esto es Google me dejaron aparte entrar como prensa entonces pude sacar fotos en todos lados pude sacar video en todos lados y les voy a poner algo de video para que vean como fue el evento y una de las conferencias que más me llamó la atención uno de los tips que apunté como uno de los tips más interesantes que descubrí es que Google tiene un sitio un servicio gratuito que se llama gomo.com que es un sitio que analiza de manera gratuita pero bueno ya sabemos que gratuito en el universo Google significa gratis una página de internet que analiza de manera gratuita todo tu sitio web y te regresa una versión en mobile boom o sea te regresa un Google Sites con la versión mobile de tu sitio web entonces está muy cabrón o sea es gratis o sea te metes le dices este es mi sitio web o sea miasi.com que no está con versión mobile o sea si está la versión mobile a lo mejor de Wordpress pero no tengo como tal programada una versión mobile bueno le digo a a a gomo.com que también tiene una versión mobile digo tiene una versión en español una versión latina para la gente que no habla inglesa sabes Google que es así de estoesmobile.com una cosa así no me acuerdo de la página pero la pero la están viendo aquí en este momento o sea están viendo aquí la página web y este ¿cuál es la parte chingona? o sea tú puedes llegar pones tu página de internet te hace un análisis de la página de internet y te dice este qué porcentaje de la página es amigable con plataformas móviles y le dices ok te doy acceso le tienes que dar acceso este de administrador a a a a tu contenido y te genera en menos de media hora una versión mobile de tu sitio web y te la publica en un Google Sites y con la facilidad que tú tienes de Google Sites de darle a Google Sites un dominio que no sea de Google Sites entonces puedes poner en tu en tu dominio mobile.miasi.com y te manda al Google Sites que ya está totalmente optimizado para eh mobile entonces pues se me hizo algo muy importante que quería compartirles en este momento están viendo ustedes escenas de de esto es Google 2012 muchas gracias a la gente de Google que nos invitó wey nos regalaron unas playeras de huevos wey eso sí te quiero decir agradecí yo iba así como que ay voy a ver si me puedo chingar este año este voy a ver si me puedo chingar este año unas calcomanías de de Chrome no dieron una sola calcomanía este no dieron la típica plumita o la típica folletito ni nada todo eso fue en playeras pero se les agradeció wey porque fue así de no les vamos no los vamos a llenar de mierda les vamos a arreglar una playera muy chida y este pues nada ahí este y apliqué la de Homero Simpson de puerta giratoria así de gracias me puedes regalar una entalla más chica si entonces este pues nada gracias a la gente de Google estuvo muy padre el evento y pues por ahí anduvimos amigo para cerrar el programa porque me quedan 5 minutos este voy a cerrar con lo que creo que es la nota la nota ¿cómo les llamamos? la nota curiosa digo no quiero exagerar pero vamos a cerrar el programa con lo que he nombrado la nota la nota curiosa del milenio pues nada wey que la gente de la NASA y de y de la agencia espacial rusa un día salen de esta de la semana pasada salen un día los voceros de la agencia espacial internacional representados en su gran mayoría por la NASA este ahorita hablamos de esa bueno voy a necesitar mi cargador entonces ahorita lo agarro este o si me lo pueden ir pasando se los agradecería mucho pues nada wey salen los voceros de la de la de la agencia espacial rusa y de la NASA así de ah está prendido gracias hola buenos días medios este queremos compartirles que encontramos un planeta con las mismas características de densidad que la tierra con agua con oxígeno con con tierra o sea con con terreno con agua este es 10 veces más grande que la tierra y está ahí resulta wey que hay un planeta gracias resulta que se descubrió un planeta que tiene la misma densidad que la tierra y que no está a miles de años luz de distancia bueno si está a miles de años luz de distancia pero es una distancia que con la tecnología correcta el hombre podría llegar a este planeta es un planeta con los mismos recursos wey la neta no se pudo hacer esperar el gag de encontraron este we found pandora man si si wey pues si we found pandora man este pues nada super earth pues ahí te va dicen que este podría parecer un planeta sobre sobre poblado desde la vista que que se simuló pero pues nada está a tan solo 42 años luz de distancia yo sé que ustedes pueden decir ay no más pues eso es un chingo wey realmente no wey o sea realmente se ha hablado de que el hombre estaría si viajaras a la velocidad de la luz el hombre estaría en posibilidades de llegar a astros que se han encontrado inclusive a 50 años luz entonces en cuanto se logre tener la tecnología para viajar a la velocidad de la luz que el otro día un ser humano en caída libre por primera vez en la historia rebasó la barrera del sonido pues yo creo que estamos a tal vez no lo vamos a ver nosotros tal vez no lo van a ver nuestros hijos pero la humanidad va a llegar a un momento en el que pueda viajar a la velocidad de la luz y en ese caso en el momento en el que se puede viajar a la velocidad de la luz estamos a 42 años luz de un planeta que es encontramos Pandora wey entonces planeta es una nota que no has recibido creo yo la importancia correcta ahora va a ser importante en 200 años que puedas llegar ha recibido la importancia correcta del medio correcto Wired le está dedicando la portada de este mes y un artículo de 10 páginas wey pero pues fuera de eso o sea yo no he visto a Lorenz de Mola así o sea creo que noticias que se comprenden fácil como un pinche ruso un pinche alemán loco va a saltar desde la estratosfera y lo patrocina y lo patrocina con lo que me hago mis vodkas en los fines de semana pero una nota un poquito más de pensarlo un poquito más como que no ha tenido la relevancia que yo esperaría que tuviera un llegar maestro así es pero bueno amigo pues nada encontramos Pandora qué opinión te merece porque te veo como que muy escéptico wey es que no había escuchado wey no había escuchado la nota te veo a punto de trolear wey no 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 había escuchado la nota wey se me hace se me hace cagada pues si te digo que fue la nota así digo no exagerando la nota curiosa del milenio encontramos encontramos otro planeta igualito a la tierra 10 veces 40 veces más grande y está aquí al lado este en fin pues nada ahí queda la nota curiosa y antes de que se acabe mi batería que tenemos que encontrar como viajar a la antes de que el sol se convierta en una gigante roja exacto y podamos mandar a la humanidad para allá mi única preocupación para aquellos que ya vieron Prometheus mi única preocupación es que los arquitectos vivan en ese planeta en fin me puedes ayudar con esto si por favor este pues nada amigo vamonos a hablar de la última nota tu la traes tu la empiezas yo nada más te sigo tu nada me sigues es de estas notas que también se me hacen hiper curiosas y hiper importantes o sea yo la verdad creo que la gente no está consciente de la importancia que tiene esto yo sigo tratando de encontrar el trasfondo que pasaba en la mente del señor George Lucas cuando decidió venderle a Disney Lucasfilm esa es la noticia esa es la noticia pero wey neta 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 tienes la menor duda que así de wey o sea es que era su vida por eso o sea neta tienes la menor duda de por qué la vendió por qué la vendió pues porque se quiere retirar wey o sea es la obra de tu vida te quieres retirar pero no quieres que tu obra muera contigo ¿a quién se la vendías wey? hoy pero a Disney no no perdón perdón para mí es matemática simple wey o sea perdón o sea si es la obra de mi vida cree o sea soy George Lucas y soy el creador de la marca de entretenimiento popular más reconocida en la historia de la humanidad cabrón o sea solamente hay una marca más famosa que Darth Vader y se llama Jesús de Nazaret wey ok ok y ya tengo 65 años tengo todo el puto dinero del mundo ya voy a tener mis primeros ya voy a tener a mi primer nieto ok y lo que me quiero es retirar a disfrutar quiero vivir en mi rancho quiero disfrutar de la vida wey me voy a retirar pero pero a ver wey no es como el típico gringo de que se va a retirar a jugar golf a Florida este es un wey que creó la marca más popular en el entretenimiento popular ok la marca más conocida en el entretenimiento popular y me voy a retirar a quien le dejo la responsabilidad de que mi obra no muera conmigo neta se les hace raro a Disney no neta a mi se me hace matemática simple wey ahora obviamente el troleo empieza inmediatamente no salieron una de gags pinche chinga pinche chinga el mi gag favorito la escena de Han Solo en el bar de Tatooine con la pierna cruzada y en la bota Andy no mames wey para mi fue la mejor y la más fina y la de mejor gusto este wey neta a ver tiene más de 15 años de relación de la marca Star Wars con Disney Glow Wars está hecha por Disney wey distribuida por Buenavista International de hecho esa pequeña fracción de Lucasfilm que compró Disney cuando estaba ahí metido Steve Jobs se convertía en Pixar como el principio de hacia donde se encaminaban las cosas es interesante debiéndolo desde otros puntos no sé no sé cómo lo veas tú en este sentido pero pues Lucas no había hecho nada con la franquicia ya en muchos años de hecho lo que había hecho era remasterización remasterización le agregamos 10 pichas nuevas escenas mande licencias licencias Lucas licensing es una de las bueno lo que generó el 80% de la fortuna de Lucas yo difiero un poco wey o sea al final entrego una trilogía que la mayoría de la gente ha criticado pero sabes que siento sabes que siento que 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 mucho está jugando con su ratón sabes que siento que va a pasar lo mismo que con Prometheus yo siento que conforme pasen los años la segunda trilogía de Star Wars cada vez va a ser más relevante no más más apreciada wey a mí francamente yo ahora que salieron los blu-rays la reviví wey o sea si la ves si la ves con ojos de fan purista de Star Wars hay muchas cosas que te cagan wey lo mejor wey va a ser cuando susquiera Jack Young Bills por trimestre wey esa va a ser la neta wey no sé a mí se me hace un tema serio porque en el momento en el que Disney tiene la licencia de Star Wars dejemos que pase la ambulancia este no wey es una patrulla de ya está un pinche motín en el Sam's de que la esquina wey la gente está mal la gente está matando por un tridilet wey bueno en fin este wey el hecho de que Disney posea la licencia de la marca de Star Wars los convierte en el dueño del 100% de mi niñez wey no no puto a ver mencionan una marca que no haya influido en tu vida y sobre todo en tu niñez wey que no sea dueño Disney que no sea dueño una franquicia de la cual Disney no se haya apoderado y que haya sido tuya que haya sido influyente en tu desarrollo recuerda que tiene más del 50% de acciones de Taito y de Bandai wey o sea por si me ibas a mencionar si me ibas a mencionar anime japonés wey no fueron tan influyentes en mi niñez wey neta o sea estás hablando de todas las franquicias importantes y como que la única que estaba fuera de este pedo era Star Wars y ahora le pertenece wey a mi lo que lo que me da gusto wey es que va a haber cosas interesantes pues viene un episodio 7 franquicia un episodio 7 ya no más con lo mismo vamos a ver algo nuevo eso me gusta que a fin de cuentas bueno yo Lucas tenía que otros 6 episodios que fácilmente pudo haber hecho a ver gente yo soy yo soy muy fan de Star Wars o sea si soy bien fan de Star Wars y aquí me pueden este pueden decir lo contrario si es que opinas que que no o sea yo la verdad si no me considero poser de Star Wars si soy bien fan wey y pero no me considero el fan purista así de ay es que no mames como es posible que cuidado cuidado como es posible que hayan hecho esto no este jadame un tantito tu wey como es posible que hayan hecho esto para mi la verdad es algo total y completamente positivo si no lo ves como un aspecto de trolling yo creo que va a haber una muy buena película en el episodio 7 cada mejor no va a marcar una generación ni nada pero es Star Wars wey ahora se vendió Lucas Fields junto con la división de LucasArts junto con la división de Lucas Licensing pero Illusion Light and Magic se quedó individual y Skywalker Sound se quedó individual THX es una marca subsidiaria de Skywalker Sound entonces permanece individual este y que otra marca quien hace los videojuegos LucasArts no esa si es de Disney vaya todo lo que tiene el nombre Lucas es de Disney y solamente Illusion Light and Magic y Skywalker Sound siguen como no subsidiarias sino son compañías independientes ¿verdad? ¿cuál es el accionista mayoritario? es Lucas ¿no? entonces pues sí o sea pues nada wey Disney es dueño de Lucas pero hay por ahí unos pequeños escuincles que son creo que cuatro pequeños escuincrillos que se apeidan Jobs donde dicen Pockets soy dueño o sea no es de que Disney sea dueño de Star Wars wey si ubicas que los hijos de Steve Jobs están por encima de ese pedo y dicen ah somos dueños sí wey eso está muy cabrón pero bueno este tiene un buen número de acciones de Jobs la familia Jobs es la familia o sea al momento que muere Steve Jobs es la familia accionaria más influyente de Disney o sea no hay otra o sea es la familia Jobs ok y Star Wars capital wey o sea esa es la proporción wey está muy cabrón pero bueno wey Star Wars le pertenece a Disney que opiniones te les merece porque es bien relevante wey o sea es bien cabrón wey el otro día estaba viendo me puse de nostálgico a ver el timeline que tiene Illusionlight.magic en su página no dejan de meterse métanse a Illusionlight.magic.com una empresa 250 películas 40 Oscars y más de 20 innovaciones tecnológicas para la industria del cine y vas viendo el timeline y te das cuenta en todas las películas que Illusionlight.magic ha estado Illusionlight.magic es más grande que Star Wars wey Skywalker Sound es más grande que Star Wars entonces ya nos movieron todas las cámaras pero bueno déjala así no hay mucho problema este en fin Star Wars pues ya ahí quedó la nota este que nos podemos esperar cosas buenas yo creo que cosas buenas este año va a lanzar LucasArts en el tema de videojuegos LucasArts va a lanzar como se llama este nuevo videojuego ahorita te digo pero va a haber un nuevo videojuego de Star Wars George Lucas por parte de esta actriz cómica que no recuerdo cómo se llama pero le hace una entrevista a George Lucas como de una hora que está aquí para que todos la vean en Star Wars.com este y hablan sobre el futuro de Star Wars no se la pierdan ahorita te digo el nombre del videojuego mientras despides el programa amigo sé que era Tina Fey pero no 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 es Tina Fey hubiera estado bien chingón que fuera Tina Fey ah perdón ya encontré el nombre del videojuego este año sale a la venta el videojuego Star Wars 1313 que pinta para ser uno de los mejores juegos de Star Wars de la historia no se lo vayan a perder que bueno los videojuegos de Star Wars no saben que la existencia poseer cuidado cuidado ha habido algunos juegos de Star Wars yo creo que son más pero han marcado han marcado un antes y un después muchos juegos solamente creo que si van como o sea en la última en la última generación de consolas siento que no ha habido un juego relevante de Star Wars este podría ser la mamá de esta que salió de Star Wars Kinect ¿really? o sea ¿no jugaste con tu sable láser? no güey la parte que se me hace más humillante para la franquicia es que hay una versión dentro del juego de Star Wars Kinect hay una parte donde puedes poner a bailar a la princesa Lea canciones de Lady Hadaway ok sí que por cierto esa es una esa es una versión bien importante la princesa Lea se acaba de convertir en una princesa Disney y desde mi punto muy humilde punto de vista la princesa Disney más badass de todas las princesas Disney güey o sea me encantaría que hubieran niñas que persiguen la figura de Bella de Ariel de la de enredados bla 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 pero ahora tenía que decirla pero ahora también pero ahora también niñas que estén persiguiendo a la princesa Lea como una princesa Disney ¿no? pero en fin este amigo pues se nos acabó el programa se nos acabó el programa y le queremos agradecer a nuestro patrocinador SAE Instituto México la escuela de audio y ingeniería número uno en el mundo al revés ingeniería de audio ingeniería de audio perdón de audio y ingeniería es una escuela de universidad de eso eso este nada el SAE Instituto México vas a acabar con el audio que es la primera escuela justamente es la primera escuela de es el primer SAE Instituto en México y América Latina estamos por cumplir dos años aquí en la ciudad de México este con las carreras de ingeniería de audios diseño de videojuegos programación de videojuegos cine digital y postproducción y está también la nueva carrera de desarrollo web pero es una carrera que tiene el registro ante la SEP en trámite ya lo estamos tramitando seguramente lo obtendremos muy pronto y nos estamos acabando el año con posiblemente seis carreras universitarias certificadas y con una oferta muy grande en cursos en fin de muchos muchas una oferta muy diferente también están los diplomados que tienen diplomados como music business introducción al cine digital producción web modelar y animación 3D periodismo digital postproducción y cine y hay certificados y cursos cortos donde habla de Ernesto el rey ¿no? así es bueno por otro lado también mencionarles que SAE Instituto México es un Apple Autorized Training Center es el es el primero el primero en su tipo como centro de certificación de Ableton Live también ya funciona como un centro certificador de Abit que por cierto ya no hablé al respecto pero nos invitó la gente de Abit Latinoamérica hicieron una presentación en el hotel Four Seasons estuvimos por allá en lo que fue el media kit de Abit para América Latina y tuvimos la oportunidad de conocer nada más y nada menos que al director de programación de Discovery Networks que es que una conferencia bien interesante donde dice que todo el contenido que genera Discovery Networks lo o sea en el momento en el que están haciendo un contenido como un podcast lo están pensando para 14 pantallas diferentes ¿qué? 14 pantallas todo contenido generado por Discovery Networks está pensado automáticamente para 14 pantallas diferentes dígase iPhone iPad Televisión Televisión HD 4K etcétera etcétera y hablando de 4K otra cosa que se me olvidó 8K todos aquellos que me sigan en Facebook y en Twitter habrán visto que cambié mi fotografía de mi avatar si quiero aclarar algo porque no quiero que llegue un pinche convoy de secuestradores y me secuestren cabrón la cámara con la que salgo en esa foto que efectivamente la pura cámara cuesta 350 mil dólares no es mía porque hubo tweets así de ay pinche burgués estrenando cámara no esa cámara no es mía sino que la gente de Canon México fue a SAE este y nos llevaron la nueva 1DX de 350 mil dólares hay tres en toda América o sea esto es un dato así como noventero wey sí 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 ya sé es de calentamiento este este es un dato muy noventero existen tres en todo el continente americano ok dos están en Estados Unidos y una estaba en mi escritorio este entonces me tomé una así apliqué el meme de sácame la foto para el Face y salgo con una 1DX que pues es una es la nueva apuesta de Canon para competir nada más y nada menos que con Red entonces la 1DX la tenemos ahí en SAE para hacer pruebas les vamos a dar el review somos responsables del review de la 1DX que por cierto el lanzamiento oficial de la 1DX es en enero el 14 de enero no puedo decir dónde pero voy a estar por ahí en el lanzamiento de la 1DX en enero el 14 de enero en una sede privada donde va a haber un evento fuerte grande de Canon este y pues nada la tuve ahí en mis manos güey es es increíble güey o sea estás hablando de una cámara un poquito más grande que las T3 y las 5D y todo esto que graba en 4K y RAW güey o sea graba 4K y RAW y estéreo entonces puedes grabar con el lente adecuado puedes grabar en 3D o sea vas a poder tener una cámara con ese nivel de profesionalismo por 300 mil dólares eh perdón 30 mil dólares güey 30 mil dólares 300 mil pesos 350 mil pesos este pero es más o menos del tamaño de una marca ¿no? es un poquito más grande que la marca pero al final el cuerpo de la cámara compite con la red con la epic de red y obviamente ya tanto red y canon se están pasando a Blackmagic por el arco del triunfo güey entonces pues nada estuvimos haciendo el review ahí de la 1DX va a haber algunos reportajes en el blog de SAE y este yo les platico después en enero sobre el lanzamiento de la 1DX aquí en México güey 60 fotos por minuto o sea dejas apretado el obturador por segundo es un pinche o sea parece una metralleta güey no mames que tecnología de tarjeta usa güey porque las tarjetas no te dan para grabar así tiene una tarjeta tiene una tecnología de caché donde si tienes que utilizar tienes que utilizar la tarjeta SD más cabrona que hay ahorita que creo que ya es la 18 generación 18 o 20 este pero además obviamente la cámara tiene una tecnología de caché donde toma y va grabando a la velocidad más encabronada que pueda en la tarjeta y bueno además me la prestaron me dejaron cargarla con una óptica con un lente que es puro pinche lente quién sabe cuántos miles de pesos y miles de dólares cuesta adicional entonces si quiero hacer la aclaración no es mía no la compré no nada porque que no mames cuesta lo mismo que un coche güey entonces no no olvídalo entonces bueno somos centro certificador de Avid con Pro Tools y Media Composer los softwares más sofisticados en la industria del cine y también somos centro de capacitación de Autodesk con herramientas como Maya y herramientas como 3D Studio Max pues nada ahí está el SAE lo pueden visitar en su página de internet mexico.sae.edu si o lo pueden seguir en twitter en arroba mexico.sae o en facebook en facebook.com diagonal sae.institute.mexico así es amigo pues ya tenía mucho que no hacíamos programa entonces por eso nos agarramos hablando largo y tendido muchas gracias muchas gracias a los que a pesar de nuestra ausencia de semanas y semanas siguieron mandándonos notas siguieron platicando con nosotros a los que se conectaron el día de hoy muchas 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 gracias yo fui salvador la daga me pueden seguir en twitter en arroba salvador la daga yo soy vince en vega me pueden seguir en ibeats en quembajo vega muchas gracias nos vemos la siguiente semana en el episodio número 148 vayan y compren black ops hasta luego